El atleta antioqueño Gerard Giraldo es el primer colombiano clasificado a la prueba de 3.000 metros con obstáculos de los Juegos Olímpicos Río 2016. Aquí están sus declaraciones. Para ir a los Juegos Olímpicos piden la marca de 2 horas 19 minutos y yo hice 2 horas 17. La clasificación fue este domingo en Alemania en la Maratón de Hamburgo donde fui el mejor colombiano con marca mínima para ir a los Juegos Olímpicos. Bueno yo clasifique también entre 1.000 metros de obstáculos, eso fue el año pasado donde fui campeón suramericano de pista en Lima con marca mínima para los Juegos Olímpicos. Y lograr esa clasificación para mí es algo muy importante porque voy a ser el primer colombiano que haga esa prueba olímpica. Entonces no sé, siento mucha responsabilidad.